La música de Finesuina, suena mejor con RumbasLaneras.com Para una tarta habanera hasta cuando te lamentas en los topos de esa mata Será que tu compañera la perdiste y está triste y el dolor ya no lo aguanta Yo también tengo una pena que me tiene padeciendo por el amor de una ingrata Que juro que me quería desbordada de alegría aquella semana santa De noche sueño con ella, de día la miro clarito, la recuerdo y me hace falta Ahí es cuando la nostalgia para una tarta habanera me extremece y me maltrata Me las pago el perruguio hasta mi cuadro a tu frío porque no escucha mi canta Ya no me ven divertido pero voy a sacar el brillo pa' que no me vean arrastra Por un monte de viento un guío cruzando pa'l cacerillo por poco he tirado la pata Porque un tigre en Bogotá me lo enfrenté encarnizado y no fue tarea barata Si yo mato a un tigre bravo no voy a matar a un guayabo jugando la última carta Y así acabaré el tormento de este guayabo violento que por poquito me mata Música Música El tiempo sigue avanzando y tú pa'lante finando para una taza habanera Y yo en mi ranquito viejo pensando que me han dejado como el pavo en la rubiera Cuando lloró lamentao los he pegado extraviao entre sabana y pradera Ya no me ven en los bailes lanzando coplas al aire en las mangas ni galleras En barrial agua es muy triste recostado del tranquero anterior lloré en la quesera Porque la mire clarito a lo lejos para hablar hasta que ver ni en la carretera Por poco a mi corazón lo hace explotar de emoción esa misión pasajera Y hasta mi potro prontino bebiendo agua en el molino cogió una relintiadera Mi pecho tiene un vacío por fuera sos recibido de esta vida traicionera Testigo que la quería brillando con alegría fue la luna menguantera Pero nada le importó de mi lado se apartó sin despedirse siquiera Ojalá que la distancia al caño de la desgracia no la envuelva en sus chorreras